Ese carro es automático, sistemático, hidromático, es tremendo. Voy a ponerle dos antenas y un revólver. Ya por ese rayo y otro carburador. Con sus seis velocidades volarán sobre las calles, vidrios polarizados, todos hacen los cantados a rebelde. Un país morado y las llantas serán de trato, si vuela de bomberos y la alfombra de la piel de unión, si era el mejor, el más velor, mi rebelde. Como él es tan rebelde, no tendrás el violencia en todo. Rayo, rebelde, más que un coche, parece un avión. Con sus frenos de potencia y sus defensas de platino, plan a la vuelta, el mundo triunfador en el camino unido. ¡Rebelde! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a ponerte la cajuela replicando Y en el lugar del claxon a televisión Todas las chicas no saben que se derrapan Y rebelde Gracias por ver el video